Vamos con nuestra compañera Jocelyn Flores, está allá con los amigos, los mal llamados brujitos, verdad, o los amigos ahí de que prestan servicio a barrio y colonia. Vamos con usted, compañera Jocelyn Flores, le escuchamos. Así es, muchísimas gracias y muy buenos días compañeros en estudios de HCH, denuncias efectivamente, miren ustedes lo que está pasando en el país, debido a que estos transportistas denominados los brujitos no han sido escuchados por parte de las autoridades correspondientes, ellos no han tenido otra solución que venirse al canal, al canal del pueblo hondureño HCH Televisión Digital, ellos se están exigiendo una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, específicamente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que lo dejen trabajar a ustedes, que ya están cansados. Ya estamos cansados, todos los días nos andan siguiendo y descomenzando las unidades. ¿Como que fueran delincuentes ustedes? Como que fuéramos delincuentes, no quieren que emigremos y no nos dejan trabajar, ya que tenemos el trabajo nosotros. Nosotros comemos de esto, depende de varias familias, depende de la familia del ayudante, de la que vende la comida, del carguay. ¿Cuántas son las unidades que en este momento están paralizados, debido a que no los dejan trabajar? 254 unidades. Es decir, que son 254 personas que no están llevando el sustento hacia sus hogares. Somos más, 254 como conductores, 254 ayudantes, más ayudantes la del carguay, hoy no la voz. Entonces serían un aproximado como de 600 personas las que están desempleadas prácticamente, que no están llevando el sustento a su hogar, debido a que las autoridades no los dejan trabajar a ustedes y les dan persecución como que fueran delincuentes. Estamos hablando de 10.000 familias que no perciben un ingreso hoy, es de lo que estamos hablando, de 10.000 familias. Si ustedes no trabajan, no llevan la comida hacia sus hogares, no pagan el agua, no pagan la luz, ¿qué va a pasar con ustedes? No, nos toca emigrar entonces, porque no tenemos trabajo, tenemos que emigrar. Y no estamos aquí, solo eso, tenemos otros compromisos, no les pueden decir. El llamado específicamente a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre que se reúnan con ustedes de manera inmediata y que ya lleguen a una solución. Sí, que los dejen trabajar. Pedimos que los dejen trabajar hasta las 9 de la mañana y de las 3 en adelante. La población nos apoya porque somos un transporte seguro y trabajamos hasta las 9 de la noche. La población hondureña, voy a comenzar con otro de ellos también, con otro dirigente. La población hondureña los elige a ustedes y los prefiere una porque el pasaje es más barato. Vale 10 lempiras, pero mira, aparte del pasaje que es barato, en estos denominados proyectos hay un poquito más de seguridad y también hay un poquito más de rapidez y hay un poquito de más de comodidad, aunque somos unos carros pequeños, como se dice, pero de una manera y de otra van más cómodos y no va gente parada en estos buses. ¿Ustedes quieren trabajar y les exigen que los dejen trabajar? Mire, increíble, pero cierto. Nosotros queremos trabajar y no nos están dejando trabajar. Pedimos encarecidamente al gobierno que nos deje trabajar y mire, tuvimos un acuerdo verbal con las autoridades que nos iban a dejar trabajar las horas pico y sin embargo nosotros aceptamos a trabajar las horas pico. ¿Ariesgándose ustedes a no hacer la tarifa, totalmente aceptando esas horas pico? Claro, claro, porque mire, aquí son como se llama cualquier cantidad de compromisos los que uno tiene, cualquier cantidad de compromisos que uno tiene, sin embargo nos hemos apegado humildemente pues a que nos dejen trabajar, aunque sean las horas pico, no pedimos todo el horario, verdad, porque llegamos a ese acuerdo, pero ya ahora ya no nos están respetando ni ese acuerdo de las horas pico. Ahora, de ayer a hoy a ustedes aproximadamente se le han decomisado unas 26, 28 unidades de transporte. 22 unidades se nos han decomisado, 22 unidades se nos han decomisado y anteriormente se nos han ido decomisando unidad por unidad, unidad por unidad, pero ayer realmente fueron 22 unidades las que se nos han decomisado. Y 12 de sus compañeros que también han sido capturados. Lastimosamente están siendo remitidos 12 compañeros, perdón, 10 compañeros a la fiscalía, están en el core 7, porque lo que nos están haciendo es acorralándonos para que nos vayamos y nosotros lo que no queremos es irnos de nuestro país, nosotros queremos trabajar en nuestro país, no queremos irnos para los Estados Unidos, no queremos irnos para España a emigrar, queremos trabajar en nuestro propio país. Aquí nacimos, aquí trabajamos y aquí nos morimos. Ahora, después de hoy, ¿qué va a seguir? Vamos a seguir, vamos a seguir, como se llama, siempre exigiéndole al gobierno que nos deje trabajar, vamos a tomar tomas pacíficas, no vamos a tomar tomas que conlleven a algo, un caos, no, no queremos eso, queremos, vamos a hacer tomas pacíficas nada más. Bueno, señores gobernantes de Honduras, personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, pongan ustedes manos a la obra desde ya, son aproximadamente unas 600 personas las que están desempleadas en estos momentos porque ustedes prácticamente, vamos a decir lo que están encaprichados, ¿por qué no legalizan estas unidades de transporte público que es muy importante? O que nos dejen trabajar por lo menos, que eso es lo que ellos necesitan porque tienen que sostener a su familia. De igual forma, hay que hacer muchos pagos que ustedes no se los van a dar a ellos. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Alejandro Irías, exigiendo a las autoridades una pronta respuesta. Retornamos nuevamente con ustedes, compañeros, hasta estudios principales. Buenos días.